Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Refero, lugar en donde podrán encontrar reseña de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Bueno, ha llegado el turno de hablar de lo más nuevo de esta banda que, de verdad, todos estábamos esperando este nuevo trabajo. Es una banda que ha sabido hacerse un lugar dentro de la escena del metal extremo con grandes trabajos en su discografía y es por eso que estaba muy expectante de lo que podría ser esta banda. ¿De quién le estoy hablando? De Cattle Decapitation, esta banda de Estados Unidos que practica este death metal con tintes grindcore y también con toques progresivos de gran factura. La banda surgió a finales del año 90 como una banda más bien dedicada a lo que era el grindcore, siempre con unas temáticas muy de la onda animalista, de estar a favor de la naturaleza y cosas por el estilo y llevando esa temática a un nivel extremo. Tanto en la letra como también en la música. De a poco la banda fue adquiriendo una mayor injerencia a lo que es el sonido del death metal y eso lo fue combinando con el grindcore, hasta que de a poco el grindcore fue prácticamente siendo una especie de adorno en la música de Cattle Decapitation y también adoptando mucho de lo que es el death metal progresivo creando obras que son magníficas. Todo esto vino de la mano del año 2012 con Monolith of Hidden Humanity, que fue un discaso de aquellos que hasta el día de hoy uno de los grandes trabajos del metal extremo y sobre todo de la banda que eso les valió que su popularidad fuese creciendo, que fuese aclamada por todos lados de aquella banda. Y el año 2015 vendría de Anthropocene Extinction, que también vendría a ratificar lo que ya habíamos visto en Monolith of Hidden Humanity con esta propuesta bien avasalladora, agresiva, novedosa y también con mucha brutalidad, pero también combinando estos elementos del death metal, del grindcore y también con tonalidades del metal progresivo. Esos dos discos catapultaron a la fama a lo que es Cattle Decapitation, bueno, siempre dentro de un nivel más bien underground. Es por eso que adquirió un cierto renombre ya dentro del metal extremo. Cada nuevo trabajo que se va anunciando de esta banda surge un gran interés. Llegó el año 2019 con su disco Death Atlas, que es un gran disco, pero creo que no estuvo al nivel de sus dos discos anteriores, sin ser un mal disco. Lo que pasa es que sus dos discos anteriores dejaron la vara demasiado alta, incluso para ellos mismos, pero fue un gran trabajo igual. Y este año 2023 llega su más reciente disco, el décimo de su carrera, llamado Terrasite. Terrasite viene con una portada bien, muy trabajada, ¿cierto? En la onda de lo que es Cattle Decapitation, mostrando toda esta decadencia humana y tanto lo que se le hace a la Tierra como también lo que le hace el humano al planeta. Y más bien viene este juego de palabras haciendo referencia de que el humano se convierte, o es un parásito que depreda este planeta y se encarga de destruirlo. Más bien va por ese lado el juego de palabras y también lo que es la lírica y la temática de este trabajo. El disco consta de 10 canciones, son 52 minutos de duración, y está editado bajo el sello Metal Blade. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo de Cattle Decapitation llamado Terrasite? En el momento que suena Terrasitic Adaptation, que parte como si fuese una intro, ¿cierto? Pero en la misma canción que tiene esta parte muy instrumental, después se deja caer de lleno con todo ese death metal tan característico de la banda, agresivo, brutal, mezclado con esos toquecitos, ¿cierto? De Grindcore por ahí, con una batería a todo lo que da. De verdad la batería aquí es quien se lleva el peso y los aplausos en este trabajo, ya que David McGraw hace una excelente labor, va llevando el ritmo, la pesadez, le va dando esos toques tan agresivos y brutales, esa rapidez tan monstruosa que tiene en su batería, y también le va dando esos toques más gruberos y también esos toques más progresivos a lo que es la música. Bueno, para los que no sabían, David McGraw es chileno, así que un compatriota de acá, se fue creo que a los 17, 18 años a Estados Unidos y empezó esta carrera en esta banda en Cattle Decapitation, ¿cierto? Pero es un gran, gran, gran músico. Las vocales de Travis Ryan me parece que son muy buenas, te dan ese toque agresivo, típico del death metal, ¿cierto? Brutal, y también combinado con esas voces que ya son características de él, que es como si estuviese cantando Gollum, ¿cierto? Como una bruja, como Gollum le llamo yo, que son mucho más gritados, pero siento que acá en este trabajo le sabe dar el tiempo necesario para tener esa voz. Tal vez uno de los pecados que tenía de Atlas era que abusaba de esa faceta mucho más gritada, de Gollum, que le llamo yo, en la voz, y acá lo aplica solamente en algún momento, en pasaje, en coro, que está muy bien definido dentro de la canción y se deja más que nada la voz brutal, ¿cierto? Agresiva, dándole todo el toque más pesado a cada una de las canciones. Me parece que es un punto a favor. Las canciones se mueven por estos terrenos aplastantes, que de verdad tienen la brutalidad necesaria que ya le conocíamos, The Cattle Decapitation, mezclado también con esos toques progresivos. También vamos a encontrar en este trabajo algunos puntos de ambientación que están dados por algunos teclados, cosas por el estilo, que le van dando un ambiente, una mística muy especial al disco, sobre todo esto se ve en su última canción, Just Another Body, en donde encontramos todo este trabajo de teclado y de ambientación de atmósfera que quiere imponer la banda y me parece que está bien trabajado. Son puntos que le van dando algunos detalles a este disco para no hacerlo tal vez algo muy similar o caer en algo, una monotonía o repetición en cuanto a sus trabajos anteriores. Me parece que este trabajo está mucho más trabajado en su conjunto y creo que Dead Atlas se logra un mejor resultado final en este disco, ya que creo que la idea está mejor trabajada, como le digo, la parte de la voz creo que la manejan a la perfección y me recuerda más a los trabajos anteriores en donde sabían ocupar muy bien lo que era la brutalidad con aquellos toques muy característicos que tiene Cattle Decapitation, ¿cierto? Hay un buen trabajo de lo que es la parte progresiva, muy buenos riffs, la guitarra suenan a todo lo que da muy bien, como le digo, la batería creo que se lleva los mayores aplausos en este trabajo y también el bajo creo que realiza una excelente labor y se escucha a la perfección, le va dando todo su toque pesado y también el toque progresivo que creo que en este trabajo está muy bien acentuado, se escucha bastante lo que es el lado progresivo en este disco pero lo realizan de muy buena forma adaptándolo a la perfección con las partes más rápidas y típicas de lo que es el death metal y lo que es el grindcore y le van dando todo una atmósfera, una cosa muy grubera de repente en estos cambios, en estas transiciones de ritmo que lo sabe manejar muy bien en este trabajo Cattle Decapitation así que por ese lado me parece que realizan una muy buena mixtura de lo que es la parte agresiva, también con la parte donde bajan un poquito las revoluciones y se dan puntos o segundos para que pueda apreciar cada uno de los instrumentos su faceta mucho más progresiva pero en sí el disco me parece que es brutal, brutal, agresivo y marca de la casa de lo que es Cattle Decapitation tal vez no llega para mí a la altura de lo que es un Monolith of Humanity y un The Anthropocene Extinction pero me parece que está mejor trabajado que Dead Atlas por lo menos yo lo he disfrutado de mejor forma siento esa brutalidad, esa mezcla de lo que es el death metal lo grindcore y progresivo mucho más trabajado y que me llega más que lo que fue Dead Atlas sin ser Dead Atlas, repito, un mal disco pero claro Monolith of Humanity y The Anthropocene Extinction creo que han dejado la vara bastante alta dentro de la escena del death grind y dentro de la misma banda así que va a ser difícil poder igualar tal vez por lo menos para mí aquellas obras pero este trabajo se le acerca mucho, bastante y te va dando una idea de que la banda está sabiendo adaptar su música tal vez a lo que algunas críticas o algunos comentarios que tuvo su trabajo anterior en donde se perdía un poquito la esencia de lo que fueron sus dos discos anteriores y acá se trata de retomar eso y siento que en gran medida lo hacen de muy buena forma y nos han entregado un trabajo grandioso de death grind progresivo muy muy bueno, directo a la vena, disfrutable, brutal y que también te da esos toques ahí tanto en lo progresivo como en la atmósfera que te hacen disfrutarlo a cabalidad sin que caiga en la monotonía o en la repetición para mí un gran disco de Cattle Decapitation este Terrasite y de verdad los transforma o los viene a ratificar como esa banda que se ha ganado ese puesto de ser uno de los grandes dentro de la escena del metal extremo y con estos trabajos de verdad es para sacarse el sombrero con la banda porque nos entregan trabajos brutales y de una calidad excelente así que yo se los dejo totalmente recomendados escuchen este disco, creo que a esta altura ya muchos de ustedes ya lo han escuchado pero de verdad es un excelente, excelente trabajo de Cattle Decapitation y que de seguro va a estar dentro de los más destacados del año por lo menos para mí así que bueno amigos, hasta acá dejamos la reseña del día de hoy y nos vemos pronto en un nuevo video chao